Música 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 Se construyó toda de nueva digamos de nueva planta no se como se dice con un trazo digamos es como de las representaciones de arquitectura barroca militar del siglo XVIII como de las pocas digamos que quedan en Europa de los pocos ejemplos de ese tipo se construyó hay quien dice que se construyó como para realojar a toda la gente que había sido desalojada del área de la ribera para la construcción de la ciudadela hay quien dice que bueno que en realidad pasaron 40 años entre ese desalojo de la gente de la ribera y entre la construcción de la barceloneta que no tuvo mucho que ver pero bueno como digo se construye como en terrenos ganados al mar en una antigua parte que se llamaba Isla de Mayans y además como eran los otros digamos como bloques de arena si son terrenos ganados al mar es como una pequeña península que sale como del centro de la ciudad de Barcelona y bueno es la planta original de las casas de la barceloneta digamos bueno era una planta planta cuadrada ahora hay una queda digamos se ha remodelado una de las pocas casas que quedan como de planta original que ahora se le llama la casa de la barceloneta creo que es 1761 o lo que le llamaban la casa del porró que esa bueno después se puede ver son de planta rectangular eran casas de dos plantas a la que se le fueron haciendo a los edificios consecutivas remodelaciones o bueno se fueron consecutivas construcciones o pisos sobre esa planta original y después hubo también a lo largo como de los siglos particiones de esta planta original rectangular a la mitad y después en cuatro sobre todo cuando viene como la densificación del barrio en el siglo XIX que es cuando se instalan industrias importantes aquí en la barceloneta entre ellas la catalana de gas que creo que me parece que fue una de las primeras industrias de gas en el estado español si no me equivoco y bueno estuvieron también aspilleros importantes aquí bueno estaba la vulcano la maquinista la maquinista había empieza a ver como una industria importante en el barrio se densifica llega en algún momento me parece en el siglo XVIII a ser uno de los lugares con mayor densidad demográfica de toda Europa e incluso podemos en la barceloneta se puede hablar tal cual de hacinamiento o sea hablamos de que justo en estas particiones que son los mits de casa y los quarts de casa podían vivir y eso estamos hablando de todavía el siglo pasado el siglo XX a lo mejor 10, 11 personas ¿no? y entonces eso es provoca también como una vida digamos de barrio muy peculiar en que al no haber tampoco tanto espacio dentro de las casas se hace mucha vida en la calle ¿no? y bueno además es un barrio se me olvidó decir tradicionalmente de pescadores después se vuelve un barrio obrero y pescador ¿no? siempre como con esta como de esta parte como de barrio popular trabajador digamos de clase baja y bueno no sé lo que cuentan y lo que puede ver uno en las fotografías no sé de la primera mitad por ejemplo del siglo XX es la gente en las calles las mujeres reparando las redes de los pescadores en fin como eso como mucha mucha vida en la calle y eso se nota todavía ahora aunque ha cambiado la gente la sociedad sigue habiendo como esta sobre todo en verano que hace un poco un poco más se puede ver a la gente que saca todavía sus sillas en la calle y hay como esta esta vida de conocerse entre vecinos y como un tejido social que yo creo que sigue siendo importante la vida asociativa importante la vida asociativa del barrio es muy importante hay asociaciones o sea había supe alguna vez de como unas 90 asociaciones en el barrio las cuales unas 70 son creo como de anclaje barrial si no me equivoco entre ellas las asociaciones de los coros que es una tradición muy importante que es como este desfile de las agrupaciones corales que se da como en junio en fin es un barrio que también por estar junto a la playa pues ha sufrido muchas transformaciones una de las más importantes con las olimpiadas toda la transformación urbanística que se dio en la ciudad de barcelona para las olimpiadas de 1992 y este justamente estamos en un espacio que bueno no sé si explicarlo ahora o después pero en un espacio que estaba ocupado hasta mediados de los 80's por una serie de restaurantes y de instalaciones deportivas digamos de piscinas sobre precisamente sobre este paseo ahora sobre la playa eran instalaciones que estaban ya sobre sobre la arena los que le llamaban los chiringuitos me imagino que se llamaban así porque tal vez en algún momento eran lugares un poco más más pequeños más sencillos que se fueron haciendo como de infraestructuras más grandes hasta hacer realmente construcciones ya fijas sobre todo este espacio que ahora vemos liberado por así decir desde que ahora es un paseo queda directamente al mar y antes eran esos restaurantes piscinas la tradición aquí de las piscinas eso viene desde el siglo XIX si no me equivoco también en el barrio habían varias piscinas eran instalaciones digamos deportivas con piscinas y con un lugar digamos abierto también para aprovechar de la playa y eso creo que como desde el siglo XIX además se abren varias de las de las piscinas que hay aquí las de San Sebastián no recuerdo todos los los nombres algunas quedan ahora hacia el final del paseo si no recuerdo creo que es el club de natación de Barceloneta que es como como lo que queda de como de esas infraestructuras y en ese sentido se puede decir que había como un uso muy intenso de la playa ¿no? que que se transforma totalmente cuando abren todo este paseo digamos ¿no? y entonces hay como una siempre hay como este pretexto de transformación urbanística de abrir las ciudades al mar es algo que es un argumento que se esgrimió muchísimo para el caso de Barcelona pero que lo ve uno en casi todas las ciudades que tuvieron esta transformación de su frente marítimo es como abrir abrir al mar porque Barcelona estaba de espaldas y cuando uno piensa en este uso tan intenso que se hacía pues es bastante contradictorio las playas se usaban se usaban tanto para el trabajo del mar digamos de los pescadores como para los usos recreativos deportivos también hablamos de que en una franja importante de la playa hasta los 60 estaba el barrio La Barraca o el barrio El Somorrostro había gente viviendo en primera línea de mar entonces bueno son cosas que cuando se trata de transformar la ciudad pues se olvidan un poco digamos entonces no sé hay mucha gente del barrio que echa como de menos todo este uso que se ha sido cierto que ahora es un paseo muy bonito es muy agradable pero bueno también le quitó una forma de uso que tenía que para la gente sobre todo de la Barceloneta y de otras partes de Barcelona era importante digamos que una de las de las estrategias en ese sentido de las que se sirve el capitalismo para tener más dinero es convertir yo creo que sobre todo en las últimas décadas al espacio al espacio urbano como una mercancía antes se hablaba del espacio como ese lugar donde se donde se genera la riqueza donde se se manufacturan donde se crean se distribuyen se circulan los productos pero ahora el espacio mismo ya tiene como un un valor lanzado al mercado digamos ahora más que nunca no es un fenómeno nuevo para nada en el capitalismo pero ahora cada vez como de forma más recalcitrante digamos entonces en ese sentido pues las ciudades la forma en que han ido cambiando de que forma han ido cambiando o se han ido cambiando la gestión también de las ciudades para que esto sea posible o sea para que cada vez se pueda hacer más negocio con el espacio urbano pues de muchas maneras uno tiene que ver con la conversión de los espacios o sea transformar espacios que antes se dedicaban por ejemplo a la industria ahora viene lo que le llaman la terciarización ¿por qué? porque ahora se convierten en lugares dedicados principalmente a servicios ¿no? servicios de todo tipo uno muy importante es el servicio servicios de información ¿no? por ejemplo lo que se hace en el Poblenou o el 22 arroba y todos estos servicios avanzados de informática ¿no? y todo esto esa es una beta como importante para la transformación de las ciudades otra es el turismo por supuesto ¿no? o sea dedicar los espacios a complejos de ocio complejos de tal cual de turismo es como una forma de transformar y eso lo vemos por ejemplo todo el frente marítimo de la ciudad que era era un frente dedicado sobre todas las industrias en los en los últimos no sé 40 años digamos o 30 años viene como esta transformación importante y sobre todo con lo de las olimpiadas cuando deja de ser rentable o empieza a ser más rentable tener las industrias a muchos miles de kilómetros ¿no? que esa es parte de la desindustrialización es eso ahora sale más a cuenta tener tus maquiladoras en China que no tenerlas en la propia ciudad de donde está saliendo con el capital o donde está anclado el capital básicamente quiere decir donde está la gente que más gana de esos negocios ¿no? cuando empieza a hacer eso bueno justo se trasladan las estoy hablando como de cosas muy generales ¿no? cuando se trasladan estas industrias a otros lugares ya sea fuera de la misma ciudad donde estaban recicladas o en otros países y quedan estos lugares pues hay que hacer negocios ¿no? y sobre todo muchos de los negocios son propuestos a veces por las mismas empresas que tenían ahí sus industrias ¿no? ahora mismo estoy pensando en el plan de la ribera que es un un plan urbanístico que existió en Barcelona a principios de los años 70 y que es como paradigmático en ese sentido ¿no? como justamente las empresas que tenían sus industrias a primera línea de mar tanto en la Barceloneta como en el Poblenou cuando cuando dejan de ocupar digamos esos espacios proponen un plan urbanístico donde como justo para convertir toda esta primera línea de mar en una línea una zona de servicios y residencial residencial además de alto standing generalmente cuando se propone hacer ese tipo de cosas se proponen siempre residencias bastante costosas y con dirigidas a un público de alto nivel adquisitivo entonces bueno el plan de la ribera lo proponen estas empresas pero y esto esto es importante dentro de estas estrategias del capital el ayuntamiento de Barcelona lo acoge como suyo esta propuesta de plan urbanístico y lo lanza como una propuesta de transformación y cuando digo esto es paradigmático porque una de las estrategias es esta como el capital público digamos los ayuntamientos los gobiernos locales empiezan a tener participación muy clara en estos en estos emprendimientos económicos de negocios tal cual privados empiezan como a asumir costos o asumir la gestión y los costos digamos de proyectos que en realidad están propuestos sobre todo como negocios de empresas privadas y eso es como eso es algo que se empieza a ver bastante y este tipo por ejemplo de empresas mixtas privadas públicas como aquí en el caso del centro de Barcelona está lo que era Procibesa y ahora es Posiveza y que es Fumen Ciutad Vella S.A. que es la empresa mixta que se encarga de hacer todas las operaciones urbanísticas en Ciutad Vella en el distrito de Ciutad Vella en el centro de Barcelona a partir sobre todo de los años 80 que es cuando empieza como toda la transformación fuerte por las Olimpiadas entonces empiezan a generarse ese tipo de cosas estas empresas mixtas estas o sea empieza como digamos la iniciativa pública por decir así o los gobiernos a participar de estos proyectos que generan las empresas privadas y bueno obviamente ahí con grandes dejas de dinero tanto para las empresas como para los políticos y ya si nos metemos en cuestiones de corrupción urbanística bueno que también en todo el mundo y la ciudad de Barcelona hay ejemplos también muy muy interesantes ¿no? este pues bueno se puede ver que hay gente que sale realmente muy beneficiada de ello entonces pero empiezan a ver esto empiezan a ver estos convenios entre ciudad gobiernos y empresas para llevar a cabo grandes planes urbanísticos o sea de grandes alcances y para transformar la ciudad pero a niveles como muy bestia ¿no? y el plan de la ribera lo que tuvo fue una muy interesante oposición vecinal y también de colectivos por ejemplo del colegio de arquitectos o de ingenieros no recuerdo bien hubo todo un movimiento realmente de oposición que de hecho se considera como de los más victoriosos digamos en el sentido de la ciudad de Barcelona porque el plan de la ribera se logró parar en aquel momento aunque después toda la conversión del frente marítimo ya se dio a partir de mega eventos como fueron las olimpiadas de 1992 y el foro de las tribunas del 2004 ¿cuál es? el modelo Barcelona o sea si le ponemos como una definición es como una forma de pensar la ciudad es una ciudad guapa agradable para caminar para disfrutar atractiva se supone que tanto para los de dentro como para los de fuera hay mucho interés de que Barcelona sea una ciudad turística eso no es nuevo digamos pero cada vez yo creo que con más ahínco y con más afán digamos también de los gobiernos y cuando se habla de un modelo es pensar a Barcelona que ha tenido una transformación urbanística importante sobre todo estamos hablando eso de los últimos 20 años hace 20 años fueron las olimpiadas la transformación en 1986 se aprueba que Barcelona sea la sede de las olimpiadas del 92 estamos hablando de que desde mediados de los 80 empieza ya a perfilarse la ciudad como para acoger a este gran evento deportivo y turístico también pero ya pusimos un poco como el contexto de que desde los 70 se está pensando en hacer estas grandes transformaciones de la ciudad que está dejando digamos de tener ese fuerte perfil industrial que tenía Barcelona era una ciudad que llegó a competir con ciudades inglesas por ejemplo en la industria textil o sea llegó a tener un peso industrial muy muy grande y cómo empieza a cambiar el perfil es como se empieza a pensar y sobre todo desde las autoridades y desde las empresas como en Barcelona con otra cara o sea es una Barcelona que va a hacer más de servicios va a hacer más turística y que por ahí es donde se van a encaminar los esfuerzos a nivel de de inversiones y de todo entonces el modelo Barcelona tiene que ver con eso cuando se habla de modelo es porque en gran parte o sea modelo ¿por qué? porque sirve de ejemplo otras ciudades porque se supone que el modelo de Barcelona o sea lo que se hizo en Barcelona sobre todo para las olimpiadas fue exitoso ¿exitoso en qué sentido? exitoso en términos de participación en términos de ganar espacios para la ciudadanía este y es en ese sentido donde se sigue vendiendo aún hoy en día y lo digo vendiendo así o sea en el exterior se habla de que en Barcelona funcionó muy bien que la ciudad le fue y a los ciudadanos les fue muy bien en esa transformación y en ese sentido es algo que hay que seguir repitiendo en un montón de ciudades porque la fórmula aquí funcionó y nada más basta venir y ver lo guapa que está Barcelona y lo bien que le fue a todo mundo entonces bueno cuando digo eso se vende ¿por qué eso? porque a 20 años luz de las olimpiadas yo creo que en esta ciudad hay ya un hay un hay un movimiento social digamos vecinal social muy crítico justamente de toda esta transformación y que en 20 años se ha trabajado mucho en Barcelona se sabe muy bien cuáles han sido los costos sociales y económicos pero afuera y lo voy a decir así o sea ahora mismo el modelo Barcelona está siendo exportado con todo o sea a saco digamos en lo que es Porto Maravilla en Río de Janeiro que es la ciudad designada para ser ciudad olímpica en los en el 2016 y que en el 2014 va a ser la sede de la Copa Mundial de Fútbol y con estos dos mega eventos están transformando la ciudad de una manera bestial y con costos sociales fuertísimos el modelo es Barcelona quiero decir sin ir más lejos en este momento hay una ciudad que está siguiendo el ejemplo y en Barcelona se sabe muy bien los costos que esa transformación ha tenido pero hacia afuera es como decir esto ha ido súper bien se recuperaron muchísimos espacios para la ciudad la ciudad estaba muy degradada entonces por fin el gobierno local invierte como para la rehabilitación también de amplias zonas de la ciudad esa es la parte como digamos que se habla del modelo de Barcelona donde se dice esto fue muy bien esta es una de las recuperaciones de espacio que se habla de recuperar el espacio público cuando se quitan todos los chiringuitos que están ahora donde el espacio que tenemos aquí atrás sobre la playa de la Barceloneta y sobre todo el paseo marítimo que se quitan los tinglados o lo que eran los almacenes del puerto porque era es un puerto pero esta zona el puerto digamos comercial y pesquero estaba aquí a primera línea de bueno lo que tenemos lo que le llaman se llama el Port Bell el puerto viejo de Barcelona eso hasta hace un par de décadas la actividad comercial y pesquera estaba aquí mismo digamos aquí mismo al pie de la ciudad y justo con esta la transformación del puerto es una de las más importantes también precisamente con todo lo de las olimpiadas se quitan todos los tinglados o los almacenes de comerciales del puerto y todo se empieza a mandar un poco más allá del cerrito de Munjuic que es el que está aquí a primera línea de mar se manda lo que le llaman ahora la zona franca y es un poco como esconder la parte más comercial industrial todavía del puerto y pesquera también se manda lejos digamos para que para que a primera línea de ciudad lo que haya sea un puerto sobre todo recreativo ahí lo que uno puede ver ahora son embarcaciones recreativas o deportivas este bueno también todo un circuito turístico de restaurantes algunos de los restaurantes que estaban aquí de los chiringuitos que estaban aquí en la playa ocupan ahora el paseo Joan de Borbó que es que es la continuación de este paseo de la playa sobre digamos que va entra como hacia la ciudad digamos entonces bueno eso es una de las la conversión del puerto es de las que más se habló como recuperación de espacios para la ciudad con toda la cuestión de las olimpiadas y de lo que se dio a llamar el modelo Barcelona ahora es cierto que hay digamos como más espacios para caminar y todo ahora ya como qué tan quiero decir estos como decía costos sociales o toda esta cuestión este balance a 20 años luz pues de los costos que tuvo la transformación para las olimpiadas yo creo que es bastante crítico en general como con la gente la degradación de Barcelona para los años 80 o sea era era notoria era es decir es cierto que había edificios hechos polvo en el centro o sea había hacía mucho tiempo que había amplias áreas de la ciudad en las que no se había invertido que no que no había habido como un interés por el gobierno local como de hacer cosas pero que pero cuando viene como toda la transformación de las olimpiadas tampoco es que se haya revertido realmente como para la gente hay yo he escuchado vecinos vecinos muy activos aquí de las de las asociaciones de los de los barrios de Barcelona que me hablaban por ejemplo de había edificios que se derrumbaron en los años 80 o en los años 70 incluso en la década anterior que estuvieron los edificios las ruinas estuvieron no sé años este sin quitarse siquiera las ruinas en pleno centro de Barcelona en los años 80 o sea eso habla también de un desprecio a los ciudadanos enorme porque es como se queda ahí un edificio derrumbado y se convierte en un nido de ratas además eso estamos hablando eso era también Barcelona aquí en los años 80 entonces bueno no sé es como como que viene esta transformación donde se da se quiere dar como una cara muy bonita de la ciudad pero ya se ve que desde hace tiempo o sea desde hace muchos años pues los los mismos pobladores tampoco es que hayan tenido un lugar importante como para para el gobierno o sea se hacen inversiones pero muchas de las inversiones en estos espacios del centro tienen que ver con remodelación de pisos para para ofrecerlos como a un público de un nivel adquisitivo más más alto y bueno ahí entramos a a otro tema muy importante que es la cuestión como de la especulación inmobiliaria y de la violencia inmobiliaria también que viene asociada a todo este fenómeno de transformación de la ciudad se crea y se destruye el valor justamente como una oportunidad de que haya más ganancia lo voy a poner voy a poner el ejemplo muy concretito en el espacio hablé de un de este ejemplo en pleno centro de la ciudad de un espacio donde fue derribado un edificio y se quedó como dice aquí pudriéndose de asco el lugar se queda totalmente en ruinas por muchísimos años el precio digamos del suelo en un terreno así se devaloriza un montón porque es un lugar que está sucio que es feo que es desagradable pero después hay fenómenos de muchos tipos donde un lugar puede ser puede tener menos valor en algún momento y decir bueno por ejemplo ese barrio ese barrio es feo hay toda una serie como de discursos ese barrio es sucio es peligroso es no sé qué hay los alquileres casualmente valen mucho menos que en otras zonas de la ciudad porque porque el lugar tiene como todas esas etiquetas es feo ahí roban en fin como no tiene ningún atractivo no sé qué luego hay formas de volver a decir hostia no ese barrio en realidad en realidad sí que es guapo en realidad sí que tiene su identidad en realidad sí que tiene tiene algo para que nosotros podamos decir que vale la pena comprar ahí vivir ahí alquilar ahí mudarse en fin y bueno hay toda una serie como de estrategias puestas para que se vuelvan a poner los ojos en ese lugar y en ese lugar puedo hablar de una calle puedo hablar de un barrio o podemos hablar de una ciudad y eso lo podemos ver como a diferentes escalas y vamos a pensar por ejemplo en el centro de Barcelona lugares zonas muy degradadas edificios que ya estaban también en muy malas condiciones donde tal vez los propietarios en muchísimo tiempo no invirtieron nada porque además por ejemplo tenemos este fenómeno de las rentas congeladas donde la gente por mucho tiempo podía alquilar unos pisos con alquileres muy muy baratos eso también los propietarios deja de interesarles cómo invertir y efectivamente la ciudad en ese sentido se va deteriorando bastante estoy hablando de un solo fenómeno no solamente por las rentas congeladas está claro también por este este digamos desde en un poco también desde la inversión pública o sea los gobiernos que por mucho tiempo tampoco estuvieron muy al tanto como de de tener a la ciudad más o menos en condiciones en fin es como una serie de fenómenos pero que están todos asociados más o menos entonces de repente bueno hay como algún de repente suceden cosas ¿no? que dicen bueno la ciudad de Barcelona ha sido elegida para ser la sede de los Juegos Olímpicos bueno entonces ahora los ojos del mundo van a estar puestos en Barcelona entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a poner guapa la ciudad ¿no? y hay lugares donde están los edificios muy degradados vamos a invertir ¿y qué es lo que empieza a pasar? que por ejemplo esta gente que vive en estos pisos muy degradados y que paga alquileres muy chiquititos pues empiezan a dejar de ser interesantes para los ojos de posibles inversores en la ciudad ¿no? es como bueno pues tenemos un lugar que se puede revalorizar porque ahora resulta que Barcelona y su centro histórico y no sé qué vuelve a ser muy interesante tanto como para los de adentro como para los de afuera sobre todo ¿no? se puede promocionar turísticamente no sé qué bueno pues interesa que esos pisos donde hay gente pagando muy poquito pues básicamente se vayan y estos pisos se puedan remodelar y se puedan ofrecer a a gente que tiene más dinero para pagar por ellos es uno de los fenómenos que se da muchísimo en todas las ciudades que empiezan a tener otra vez como los ojos del mundo puestos ahí se revalorizan o sea son lugares que vuelven se vuelven se vuelven a fijar sobre todo gente que tiene intereses de negocios vuelven a fijarse en estos espacios y considera que sería muy interesante hacer la rehabilitación de fincas y porque porque ahora se puede hacer un gran negocio inmobiliario ¿no? y eso es lo que empieza a pasar en Barcelona y en muchísimas ciudades del mundo el término de violencia inmobiliaria se acuñó aquí es más se acuñó aquí en la Barcelona de esto todo esto de acoso inmobiliario y todo esto fue acuñado aquí a partir de lo que de lo que se llama como acoso laboral y como todas estas prácticas para estar jodiendo una persona en el trabajo pues se acuña se lleva como al terreno de lo que puede pasar con la cuestión inmobiliaria con la cuestión de los bienes raíces de los pisos de las casas y se habla de cómo empieza a hacerse la vida imposible a la gente que vive en pisos que resulta que ahora son muy interesantes sobre todo para gente que puede invertir en remodelarlos y en ponerlos de nuevo en circulación para el mercado digamos inmobiliario ¿no? entonces la violencia o el acoso inmobiliario tiene que ver con eso básicamente cómo de qué formas muy burdas muy elaboradas puedes hacer que la gente sobre todo interesa sacar gente que está pagando poquito para meter gente que va a pagar más por esos pisos cómo sacas esa gente para poder hacer como esta conversión ¿no? y esto pasa por fenómenos como ya dije muy muy complejos a veces que tienen que ver con discursos que tienen que ver con que por qué esos pisos no interesaban y ahora antes y ahora sí ah pues porque por eso porque ya se anunció con bombo y platillo que la ciudad de Barcelona puede ser cualquier otra ahora está en los ojos del mundo porque va a ser la sede de tal mega evento o porque ahora en este barrio van a ser un complejo cultural increíble como puede ser un museo como puede ser una filmoteca por ejemplo ¿no? o sea hay como un punto hay un punto de atracción donde que vuelve como a poner los ojos de la gente en un cierto lugar ¿no? y entonces en ese sentido esos edificios que estaban muy deteriorados empiezan a ser interesantes a posibles inversores estamos hablando de grandes empresas inmobiliarias por ejemplo Núñez y Navarro ¿no? o estamos hablando de de posibles nuevos pobladores también ¿no? que empiezan a decir oye en realidad eso de vivir en el centro yo que había pensado tener en mis segundas residencias fuera de Barcelona no sé qué pues en realidad ahora está está guay está bueno volver al centro porque tiene su identidad porque tiene su marca propia en fin ¿no? son como una serie de fenómenos asociados que tienen que ver todo como a los grandes transformaciones dentro del capitalismo pero que se expresan en un montón de fenómenos distintos ¿no? hay una nueva hay nuevas como clases medias que tienen ya como este interés por lo genuino lo lo histórico te digo los centros históricos de las ciudades vuelven a ser interesantes tanto para las empresas inmobiliarias como para gente digo es un fenómeno obviamente estrechamente vinculado o sea hay gente que tiene interés en remodelar pisos y darlos en alquiler o en venta a precios muy altos y ahora hay gente que tiene ese poder adquisitivo que puede rentar o comprar esos pisos pero que además ya tiene como ese valor agregado a nivel simbólico de decir oye es un barrio interesante ¿por qué? porque está junto a la playa por ejemplo porque tiene historia ¿no? hay como toda una serie de cosas que le pueden dar valor a un lugar y eso es como hay que preguntárselo en cualquier ciudad del mundo ¿por qué tal barrio que no era atractivo de repente se convirtió? ¿por qué? porque lo remodelaron porque hicieron algún lugar interesante y atractivo ahí porque empezaron a hacer como toda una idea sobre su historia todo un discurso vamos un poco por ahí pues ejemplos entonces de violencia inmobiliaria de lo que de lo que se llama ¿no? yo por ejemplo antes de venirme a Barcelona a estudiar y a ver todo esto de las primeras cosas de las que escuché por ejemplo me parece que fue una práctica o es una práctica bastante común sobre todo aquí en el centro es que el inquilino intenta hacer el pago y el propietario no lo recibe ¿no? de alguna manera por algún mecanismo directamente no lo acepta no sé qué y esto que provoca que después el propietario tiene la posibilidad de decir bueno este inquilino es moroso tiene no sé cuántos meses no pagando alquiler y lo voy a echar ¿no? esa es una de las prácticas que yo he escuchado pero hay muchas y pueden ser muy bueno pueden ser desde hacer cortes en servicios en luz y agua contratar a a inquilino a inquilinos digamos a vecinos que sean lo suficientemente molestos como para hacerles la vida imposible a la gente a la que se quiere echar este si estamos hablando bueno no sé es que me ha tocado saber y de otras ciudades en el mismo estado español y en otros lugares hasta no sé meter ratas tirarles basura afuera a la gente o sea se trata de hacerle la vida imposible a la gente o por ejemplo de tener actitudes completamente intimidatorias llega alguien a visitarte ya sea ya puede ser de una agencia inmobiliaria o puede ser incluso de los mismos servicios de vivienda del ayuntamiento digamos estoy hablando en esta ciudad o en otras que pasa que llegan como en actitudes intimidatorias como para amenazar de alguna manera de decirle a la gente que va a perder su piso por X razón o porque porque van a ser no sé ya sabes que porque hay algún plan urbanístico que va a comportar una expulsión directa de la gente o por cualquier otra otra razón digamos hay como sí mecanismos complejos o burdos pero pero como muy muy amplios se echa como una maquinaria como para sacar a la gente que tiene que ver como con eso desde lo económico desde desde cosas de estar ahí desde amedrentar hacer la vida imposible y bueno y hay gente también muchas veces también se aprovechan de la indefensión de la gente estamos hablando a veces de gente que pues de de escasos recursos sobre todo de estas personas que están alquilando con rentas congeladas y todo que bueno de repente sus pisos se volvieron muy deseados un objeto muy deseado como para hacer negocio pisos en los que a lo mejor pueden ser propios o pueden ser alquilados que se ponen como en la mira para hacer estos negocios inmobiliarios y pues a la gente le puede caer desde distintos lugares y ya lo digo desde desde la presión directa de agentes inmobiliarios de los de los mismos propietarios o ya de los planes urbanísticos los planes urbanísticos son una gran forma de sacar a la gente de los lugares a veces por la eliminación directa de los edificios o sea que eso es una de las cosas que se quería hacer aquí en la Barceloneta también con el plan de los ascensores que es el que da lugar como al movimiento vecinal con el que vengo trabajando desde hace unos años que plantea en esta planteaba hacer una modificación al plan general metropolitano para la para la la edificación vertical bueno ese es más o menos el nombre del plan urbanístico pero lo que decía es que bueno vamos a poner ascensores en las fincas pero para lo cual como son son edificios estamos hablando de una trama urbana de calles muy estrechitas pues hay edificios donde no van a caber los ascensores entonces lo que vamos a hacer es toda una hilera de cuartos de casa o de cuartos de casa como lo que explicaba hace rato la vamos a eliminar y ahí vamos a poner los ascensores entonces para que algunos vecinos puedan tener porque hay una hay una población envejecida en la bueno anciana del barrio muy importante que ya tiene poco acceso sobre todo como a los a las plantas altas de los edificios o que incluso a veces ya no bajan no bajan de sus pisos porque porque las escalaritas son muy estrechas y así y bueno entonces proponemos muy bien vamos a vamos a rehabilitar las fincas pero las vamos a rehabilitar en ese sentido es decir para que algunos vecinos puedan tener acceso con ascensor todos los vecinos de una hilera de cuartos de casa se van a marchar entonces bueno quiero decir ahí eso es una forma importante doble digamos de rehabilitar una finca de dejarla mucho más guapa y de dejarla como mucho más rentable en términos económicos y está sacando a gente que tal vez como para hacer estos negocios no interesaba porque pasaba pagando poquito en pisos que pueden ser ahora unos jugosos negocios digamos inmobiliarios entonces ese es como un ejemplo a veces los planes urbanísticos son la forma que lo que no toda la gente que pagaba poco y que no pudieron echar en otros años a veces con los planes urbanísticos es la forma más fácil de mandarlos muy lejos de volver a ya sea rehabilitar fincas o hacer fincas de nueva planta en espacios donde se destruyeron edificios y entonces ahora sí hacer residencias para gente que pueda pagar mucho más por ahí hay mucho del negocio y de la especulación urbanística va en ese sentido y la violencia inmobiliaria va en ese sentido ¿cómo sacas a esta gente que no te interesa para hacer negocio en pisos que pueden ser muy rentables en este momento? la resistencia vecinal fíjate es muy interesante y daré un poquito de antecedentes este barrio tiene dos asociaciones vecinales la primera se conformó justamente para oponerse al plan de la ribera que mencioné ya y fue muy potente en aquel momento como parada para oponerse a este plan junto con asociaciones también del Poblenó sobre todo ya he dicho que el plan de la ribera se logró parar en su momento y entonces bueno tenemos esta asociación que yo llamo la histórica porque justo se conforma en los años 70 que es cuando se conforman casi todas las asociaciones de Barcelona y muchas también del Estado Español cuando viene es como esta última parte del franquismo es cuando tiene mucha potencia como este movimiento vecinal y este entonces viene esta esta asociación con ese papel como muy beligerante pero para el año 2005 que es cuando se propone el plan de los ascensores se conforma otra asociación que también de alguna manera considera que hay que hay cosas que no se están trabajando en el barrio es el nivel asociativo digamos entonces hay una comisión de fiestas que ya llevaba parece entonces más o menos 15 años trabajando en el barrio haciendo organizando la fiesta en una la fiesta mayor de la Barceloneta en una de las calles esa esa comisión de fiestas la la conforma una vecina nacida aquí en el barrio y con una con una forma de vincularse muy interesante digamos porque era alguien que siempre estaba como en contacto con los vecinos que era muy respetada y muy conocida como por los vecinos porque siempre estaba como pendiente también como de otros ella conforma la comisión de fiestas y a partir de ya de como esta este grupo este colectivo que existía se conforma entonces la asociación de vecinos de la hostia en el 2005 cuando ellos tienen noticia del plan de los ascensores empiezan a ver que ya tiene visos de ser chungo porque implicaría desde de llevarse a cabo implicaría hubiera implicado la expulsión de un montón de vecinos entonces empiezan a averiguar empiezan a digamos como a informarse sobre 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 el plan urbanístico y propone esta asociación la creación de una plataforma para oponerse puntualmente a este plan al plan de los ascensores entonces se conforma me parece que en ese mismo año o en el 2007 creo la plataforma de afectados en defensa de la barceloneta de modo que pudiera unirse vecinos que aunque no estuvieran en la asociación pero que estuvieran en contra del plan entonces es así como empiezan empiezan a trabajar además también en vinculación muy interesante con vecinos ya he dicho que no estaban no formaban parte de esta asociación y y también con un colectivo Ocupa que desde el 2004 estaba ocupando un edificio que había pertenecido a la guardia civil aquí sobre el paseo Joan de Borbó que es este que se continúa aquí está en la playa entonces este bueno el movimiento Ocupa también es otro tema pero es como bien interesante en la ciudad de Barcelona y en el Estado Español es como en todo lo que tiene que ver como la lucha contra la especulación inmobiliaria creo que una buena parte de la crítica ha venido del movimiento Ocupa y bueno aquí en la barceloneta estaba este colectivo miles de viviendas y empieza a hacerse como una relación muy estrecha entre la asociación y también este colectivo de hecho ellos entran a conformar a formar parte de la plataforma y yo creo que ahí se da como una pues una como un encuentro digamos entre formas de de luchar por la ciudad muy muy distintas y que venían como cada una desde bagajes muy distintos una con un anclaje territorial digamos muy importante que era una comisión de fiestas para la fiesta mayor del barrio La Barceloneta digamos con ese con ese ese conocimiento del barrio y de los lazos de vecindad muy interesante y luego quienes vienen ya del del movimiento Ocupa que tienen también como una proyección como como política digamos como también desde desde otro lugar que yo creo que ha sido como una combinación muy interesante como que se ha nutrido de esas dos es un movimiento vecinal que se ha nutrido de esas dos partes como de una visión tal vez un poco más global porque la gente del colectivo Ocupa es gente que también ha estado vinculada con con toda la movida del 15M por ejemplo o sea que digamos que proyecta como transformaciones más como a nivel global o como en estas redes digamos de movimientos sociales y hay un anclaje territorial barrial también de arraigo como de vecinos de toda la vida muy interesante o sea en esa combinación se ha dado como esta lucha cuando hablamos de asociación vecinal la asociación en sí ya es como un esquema digamos que viene que es como de viejo cuño digamos o sea que viene como de esta tradición de de organizarse a nivel de los barrios es eso bueno hay quien quien habla como de este del sindicalismo vecinal como de estas formas que se conocían estas formas de organización de los trabajadores que se conocieron en las fábricas y que después se fueron llevando también a los barrios sindicalismo vecinal en ese sentido o sea la forma de los sindicatos se lleva a los barrios también como para empezar a luchar por cosas reivindicaciones que ya no eran laborales sino que tenían que ver con los espacios de vida digamos con la residencia con el espacio público con la vivienda entonces hay aquí en cuando estoy yo hablando de este movimiento vecinal de la hostia hay una asociación que viene de esa tradición asociativa vecinal que viene como de eso de ese sindicalismo tal vez ese sindicalismo vecinal barrial y vienen otras formas de lucha como el del colectivo Ocupa como sin ir más lejos con otras propuestas sobre el trabajo colectivo sobre la reivindicación del espacio porque Ocupar tiene que ver con eso con reivindicar que los espacios dejen de ser para hacer negocio y que sean como más más volcados como para el uso común o para los ciudadanos de la gente que se yo y entonces ahí no sé se dan yo esto lo he tratado de pensar cuáles son las viejas formas y las nuevas yo creo que hay cosas que bueno y un poco pensando como proyectarlo hacia el futuro que es lo que a mí me parece que serviría seguir haciendo de las cosas probadas digamos o que son formas de lucha ya probadas una es la pues la cuestión de la calle de la apropiación de la calle yo creo que eso es algo que por mucho que cambie como la sociedad y que haya como otras formas de comunicación y todo la cuestión de ocupar el espacio físicamente de estar en la calle es algo que sigue siendo y seguirá yo creo siendo muy potente entonces esta apropiación reivindicativa de los lugares o sea estamos hablando de las manifestaciones de las concentraciones sobre todo cuando es como a nivel a nivel masivo digamos pues también suele ser como mucho más potente entonces es una de las formas que se conocen históricamente por la humanidad como de reivindicación para el espacio y que yo creo que no solo han dejado de ser importantes yo creo que tienen una importancia como renovada por ejemplo el ejemplo del 15M es importantísimo y de las acampadas que se dieron en la celta yo creo que es como muy paradigmático en ese sentido ahora eso viene en combinación con nuevas formas de lucha que tienen que ver con los nuevos o más recientes medios de comunicación como el internet sin ir más lejos se crean nuevos espacios de intercambio de difusión de convocatoria para todas las movidas sociales que antes no existían y que tienen ahora un lugar muy importante pero en combinación con estas viejas formas como la calle y bueno eso también es justo a partir del 15M es como una beta que empieza a ser bien interesante de investigación y para los mismos activistas de decir oye ¿qué está pasando con el espacio virtual y el espacio físico? esta interrelación esta cuestión no me acuerdo bien como es la frase pero nos organizamos en internet y nos encontramos en la plaza es como en esta idea y el movimiento con el que he estado trabajando tiene mucho que ver con eso o sea es una importante herramienta de comunicación interna de visibilización no el internet estoy hablando de visibilización hacia el exterior de difusión de sus propuestas de convocatoria también o sea puedes llegar a públicos mucho más amplios puedes incluso conectarte con movimientos que están a miles de kilómetros pero que tienen una gran similitud pueden crearse incluso ciertas alianzas o intercambio también como de ideas de propuestas con gente que está viviendo cosas parecidas a muchos kilómetros de aquí o sea como que te da es una herramienta muy poderosa ¿no? pero al mismo tiempo el encuentro cotidiano las asambleas semanales la organización de cuestión de actividades en la calle sigue siendo importantísima yo ahí veo como esa como esa intersección entre viejas y nuevas formas ahora hay cosas esa es una yo creo que no es no es que sea tu pregunta o mi pregunta es la pregunta de los movimientos sociales ¿qué se hace ahora? o sea está ahí y a qué se enfrentan los movimientos sociales que antes nos enfrentaban o sea también está yo creo que siempre esta pregunta de bueno hay cosas que antes no se conocían hay afrentas desde el gobierno desde el capital desde lo que quieras que no sé si afrentas nuevas o de formas que no se conocían antes formas de violencia estructural que antes quizá eran distintas entonces ¿cómo luchar? y luchar tiene que ver en ese doble sentido de resistencia resistir que es una es sostenerte y no morir y otra es seguir empujando sobre lo que quieres sobre tus frentes tus reivindicaciones y sobre lo que consideras que son los derechos que están aplastando entonces bueno no sé por ahí hay esta combinación se habla como de una de un estado de individualismo que antes no se hablaba o sea es una preocupación que ahora está está un poco ahí para bueno no un poco que es como que está ahí para los movimientos vecinales barriales y se habla de por ejemplo eso es una de las cosas nuevas que haces con gente con el apatía general no sé qué y formas viejas ya lo he dicho el encuentro o sea a pesar del internet o de estas posibilidades que da seguir ocupando el espacio juntos y seguirse teniendo espacios de encuentro físico también yo creo que sigue siendo como muy importante establecer alianzas es algo que ha sido probado en otros momentos y que yo creo que sigue siendo importante ahora por ejemplo aquí mismo en el centro de Barcelona la alianza que hay entre los movimientos vecinales de los distintos barrios yo creo que es importantísimo también se creó se conformó por ejemplo yo creo que tuvo un trabajo muy importante la la red vecinal del centro histórico de Barcelona que es como unir que es como unir esfuerzos yo creo que también en ese sentido la unión hacia la fuerza es ser algo que yo creo que siempre y sobre todo para para colectivos más desfavorecidos que son los ciudadanos en general ante la indefensión total también vivimos en un en un momento en el que a nivel de leyes y de todo y a nivel urbanístico pero en general o sea se están haciendo todo tipo de excepciones legales para que los negocios y el mercado el libre mercado puede ir a saco sobre los derechos de toda la gente y de todo tipo bueno y eso no es algo que diga yo gente muy muy avesada en esto lo dice o sea realmente se están se están generando formas también a nivel legislativo y de planificación y todo la ley ómnibus por ejemplo es una forma de saltarse todas las garantías que antes se daban o sea toda esta cuestión se dice bueno vamos a agilizar trámites pues hay ciertos trámites que tienen su razón de ser es para que para que el ciudadano tenga ciertos filtros donde donde no estén permanentemente atentando contra sus derechos y esto de vamos a agilizar trámites es mucho tiene que ver con pasarse encima de las garantías ciudadanas y eso ese es el estado de cosas que se está viviendo en el estado español en Barcelona en todos lados entonces ante eso cómo luchar o sea las afrentas son más fuertes también en ese sentido entonces hay cosas que ya son de probada hay formas de lucha que son probadas ya que digamos que funcionan ya sea para conseguir los objetivos o para seguir resistiendo a veces esto de esto de la efectividad de un movimiento social vecinal reivindicativo cuál es el fin cuál es el más grande logro a veces es muy claro cuando se trata de parar un plan urbanístico como el plan de la ribera como el plan de los ascensores pero pero como las digamos como la violencia estructural sigue las afrentas siguen y los las amenazas siguen pues es difícil decir cuando se ha llegado al máximo objetivo en ese sentido pero bueno hay cosas que se ve que funcionan una es para seguir existiendo como colectivo como personas o sea en la sobrevivencia mínima y otras que sí se van consiguiendo defender derechos sostener ciertas cosas que se reivindican entonces bueno no sé y en eso hay cosas hay cosas nuevas se está experimentando te digo las posibilidades del internet yo sigo siento que eso sigue siendo como una beta donde los movimientos sociales pues están están en ello como de crear estas alianzas también se crean redes porque además si los movimientos si el movimiento del capital es global porque también el internet ha generado la posibilidad de que los movimientos financieros sean globales y sean además de una especulación increíble o sea ahora se mueven cantidades de dinero además virtual desde una punta y otra del globo bueno pues entonces es un poco como la gente que está padeciendo los efectos de toda esa especulación pues también tiene que estar un poco conectada es como se está viviendo esa misma realidad aquí en China pues no a nivel de todo de los barrios y de todo tipo de afrentas digamos entonces por ahí es como como que se aprovechan como estos nuevos canales y hay otras que te digo que estas son las nuevas y las viejas es eso la ocupación del espacio la calle y el hacerse presente el tener visibilidad y sigue siendo muy poderosa a nivel reivindicativo y es algo que también y aquí en Barcelona sin ir más lejos y con la represión policial basta ver los últimos ejemplos de las manifestaciones de las últimas huelgas generales pues acaban en persecuciones lo que no quieren es gente en la calle o sea eso sigue siendo muy importante no quieren que haya gente y menos gente sin orden dentro de ese orden órdenes establecidos huele si piensas como en estos movimientos del capital o del sistema o estas formas de hacer cada vez más negocio y más dinero de acumular cada vez más si lo piensas como un sistema global tiene estrategias que lo que quieren es que se reproduzcan globalmente por eso no es un fenómeno de Barcelona Barcelona por ejemplo es una ciudad paradigmática de una ciudad que se intenta hacer negocio pero esto está sucediendo ahora mismo yo diría que prácticamente en todos los países hay como una hay como este afán de convertir en negocios muy rentables a las ciudades y a sus espacios y además no hablamos de pequeñas iniciativas hablamos eso de grandes empresas capital privado grandes capitales privados y gobiernos de ciudades y de países están echados una maquinaria a andar muy grande y muy poderosa como en ese sentido por eso y es eso es un fenómeno global en ese sentido no en o sea en esta idea de lo que es la globalización que es como la mundialización del neoliberalismo de esta nueva etapa del capitalismo ahora todas las ciudades que sean que se consideren atractivas pues van a intentar que se les dé más o menos el mismo perfil por ejemplo eso con centros históricos que tengan su identidad que tengan una historia que se pueda también poner en venta ¿no? las ciudades con frentes marítimos son negocios jugosísimos en muchos sentidos porque ahora el turismo de playa es como de los más vendidos digamos o más promocionados en todo el mundo cosa que a lo mejor no siempre ha sido así el turismo de playa no es de toda la vida o sea es en los últimos tiempos más entonces bueno cuando tienes una ciudad con mar hay que abrir playas hay que hacer complejos turísticos como el hotel Vela que tenemos aquí que también es como uno de los enclaves muy interesantes en esta ciudad y de transformación ¿no? y además que es como un estandarte así de ya llegó aquí el turismo alto standard además es así ¡huele! fenómenos que los vemos en todos lados y que no es casualidad son formas de concebir las ciudades para hacer negocio ¿no? y entonces ahora ahora será justo en Río de Janeiro por ejemplo es una ciudad con mar pero resulta que las favelas o sea la gente pobre que no interesa a la gente con dinero porque es gente que no puede pagar mucho porque incluso a nivel simbólico además también en países clasistas racistas que Río lo es Barcelona también ¿no? la ciudad de México o sea entonces también la gente pobre no se ve bien y no es rentable o sea cuando hablamos de estos fenómenos de gentrificación pues tiene que ver eso también ¿no? se saca a la gente pobre que no se ve bien que a nivel turístico no queremos que esa no es la cara bonita de la ciudad que quieres dar y lo estoy diciendo así de bestia porque así es ¿no? básicamente este no porque esté de acuerdo obviamente ¿no? pero es como bueno pues se va a ir quitando a esas posibles zonas atractivas la vamos a ir sacando a esa gente para meter complejos residenciales de ocio turísticos en fin y eso es eso es un fenómeno global porque eso es lo que está en boga hoy en día es una forma muy rentable digamos ¿no? ahora de hacer los negocios ahorita bueno está aquí en Barcelona mismo está la reforma del Puerto Viejo del Port B que lo quieren hacer vaya en tiempos de crisis algo también que se dice es que justamente ahí hay capas de población que se enriquecen muchísimo entonces el turismo de megalujo pues también también crece ¿no? cuando un área unas amplias zonas de la población se están empobreciendo a lo bestia pues hay otras que están justamente recibiendo todos estos estos dineros entonces bueno aquí está este proyecto que está ya en marcha y que también ha sido muy polémico de toda la conversión del puerto para hacerlo todavía si ahora si era una marina ya digamos más o menos de lujo ahora va a ser de super lujo para megayates de 120 metros de eslora bueno esto es una horita de los frentes de lucha también para este barrio y para la ciudad en general es importante ¿no? y bueno lo mismo eso y si lo podemos ver ahora mismo en Río de Janeiro lo pongo en particular porque ahorita van también ahí con una transformación para las olimpiadas de forma muy fuerte lo pongo ese ejemplo como podríamos poner casi en cualquier lugar del mundo ciudades que se van transformando que van siendo patrimonio esto del patrimonio del UNESCO también es una forma muy interesante es decir sí de invertir unos dineros que hacía mucho que necesitaban las ciudades pero no solo de miras a ponerla bonita para que llegue más turismo sino para la gente que vive ahí y que tiene 30 años coexistiendo con edificios que están a punto de caerse y eso es lo mismo esto de la patrimonialización también es una forma muy interesante de revalorizar los lugares y decir hostia pues el centro de Salvador de Bahía en Brasil que estaba degradado hasta hace unas décadas horriblemente pues ahora pues es patrimonio y hay que meterle mucho dinero los pobres van para afuera son fenómenos que se están viendo porque efectivamente están dejando derramas de dinero muy grandes para grandes intereses inmobiliarios así que sí lo vemos a nivel global porque es una forma es una de las formas digamos actuales del capitalismo el neoliberalismo como queramos llamarle de hacer grandes negocios y el espacio urbano o sea es como mercancía de forma muy importante más que en otras épocas huele no sé si puedo explicar de qué forma se interioriza este sentirte inferior y sentir que siempre pueden pasar por encima de ti pero yo creo que una de las maneras por lo menos de subvertirlo es pensar en un horizonte distinto o sea una forma de interiorizar que tú eres colonizado y siempre lo serás la más la peor forma o la mejor forma de interiorizarlo es pensar que no existe ninguna realidad más que esa el mundo es así y así será está en la naturaleza de las cosas a ti te tocó ser jodido a unos les tocó ser jodidos y siempre lo serán y a otros les tocó tener la sartén por el mano o sea para mí esa es la interiorización más bestia de pensar que no hay otra manera hay un y ya está dado como por un orden casi divino ¿no? cuando piensas que todo lo que lo que vemos al menos en el mundo humano está hecho de esto de personas y todas las personas son en principio exactamente iguales o sea cómo después se generan relaciones de poder para mí o sea es algo que me que me da mucha curiosidad que me asusta mucho porque de verdad las relaciones tan salvajemente asimétricas de poder que ve uno y que ha visto uno a lo largo de toda la historia son bestiales y pensando en personas que en principio están hechas exactamente lo mismo pero yo creo que una de las cosas una de las formas de interiorizar es esa es pensar que es un orden establecido en el cual uno en su individualidad y en su pequeñez no puede hacer nada y las cosas ya están así yo creo que lo primero es precisamente plantearse otro horizonte ni es natural ni es normal no es no es un designio divino e irrevocable que haya unos que tengan que pasar por encima de las cabezas de los otros o sea eso es lo primero para mí como lo primero de decir bueno no es que el sistema es así es que el capital es así es que esto no va a cambiar pues no o sea el ser humano tiene posibilidad de cambio casi para mí es decir infinita y en eso en eso una forma de desactivarte de desactivar esta idea es decir hostia que ingenuidad pues no es ingenuo o sea si hay algo tan poderoso como estas relaciones tan asimétricas pues por qué no pensar que lo otro también es posible ¿no? y ahí vuelvo esta frase que acuñada o no sé o bueno que fue como el estandarte del foro social otro mundo es posible pues sí porque ya la misma idea de decir puede ser diferente y no y no me voy a conformar por lo menos en idea no voy a asumir que esto es así porque así tiene que ser y unos tienen que pasar por encima de otros porque así tiene que ser y es más yo tengo que estar de un lado o de otro ¿no? o sea simplemente ya proponerte un horizonte diferente una realidad distinta al menos en la imaginación pues yo creo ese es el primer paso ahora todo lo que venga después esa es la gran pregunta ¿no? o sea de cómo y hemos hablado de eso o sea cómo unir esfuerzos para imaginar desde otra manera la realidad que quieres ¿no? para subvertir o sea también cuando ves estas maquinarias que ya no sabes ni siquiera desde dónde están sostenidas maquinarias de poder como el mismo capitalismo y todo que de repente dices bueno esto es inamovible es es un sistema más perpetuo una máquina perfecta que que no tiene ni por dónde pues no yo creo que hay que pensar desde dónde cuáles son como sus puntos flacos porque no hay nada más que seres humanos de carne y hueso no hay nada más que eso para mí como la gente que está resistiendo que está en la parte más jodida digamos en esta correlación de fuerzas pues también es primero imaginarse un horizonte y después pensarse a sí mismo como un actor como con agencia digamos no solo tengo posibilidad de mirar de pensar e imaginar otra realidad tengo capacidad de incidir en ella tengo capacidad de proyectarme como un sujeto en el sentido político porque tengo poder de decisión aunque sea en un ámbito muy pequeñito pero que al final puede ser también muy poderoso es que eso nunca se sabe a veces la historia lo dirá pero creo que eso es como el primer no sé si el primer paso o más bien el más importante y eso lo vemos aquí en este barrio también y con el movimiento vecinal con el movimiento vecinal que hubo en los 70 y en el que hay ahora es no solo digo que no no solo me quejo y digo me están jodiendo yo vislumbro un horizonte lo construyo lo planeo y pongo los pasos puestos en ello o sea yo tengo agencia y en ese sentido reconocerte con poder de agencia y no solo como este actor pasivo que padece sufre y por el cual pasarán una y otra vez a lo largo de la historia sino que dices no yo digo que no y además miro hacia un lugar y digo yo quiero esto y sobre eso voy y bueno y a ver como nos va pero pero yo creo que eso es como pues de las cosas importantes justo no asumirte como el que siempre tiene que ser jodido o abusado víctima la situación de la mujer en latinoamérica es muy jodida básicamente o sea porque el machismo es enorme pues es es además de un anclaje histórico que no solo viene de los colonizadores sino muchas veces también de los pueblos originarios que ya después hubo esta recombinación con lo que llegaba del machismo y el patriarcado europeo con los que ya existían de los pueblos originales entonces ahí ya tenemos unas combinaciones hay formas de violencia de todo tipo contra la mujer de formas indecibles o sea yo creo que en latinoamérica la mujer o sea cuando hablamos por ejemplo de asesinatos de mujeres las formas más brutales de violencia contra la mujer en latinoamérica son una realidad cotidiana lo cual es brutal pero es así pues o sea la vida de la mujer en general pues o sea estoy poniendo como los casos más extremos pues pero pero por ejemplo cuando hablamos de conflictos armados y eso a ver eso sucede en Europa también y en todos lados pero esta cuestión como de que es el es esta parte de la población que casi siempre resiente mucho más a nivel o sea la violencia de las guerras o ahora con todo lo que se habla por ejemplo en México de de este estado de cosas con el crimen organizado y todo bueno es un hay un desprecio digamos por el cuerpo y por la vida de las mujeres enorme o sea yo o sea ahí lo veo como muy muy jodido y estoy poniendo esta parte más más bestia digamos no más la más terrible pues de la violencia física a últimas consecuencias que es eso el asesinato la tortura o sea a mí me estás preguntando yo soy de México y México y creo que tiene uno de los ejemplos más ignominiosos de violencia contra la mujer que es esta los los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en otras zonas de 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 la frontera con Estados Unidos y que es de verdad es un desprecio por por la humanidad porque no es desprecio por las mujeres por la humanidad o sea cuando se puede hay esta impunidad total desprecio por las por los familiares de las víctimas o sea si a mí me me preguntas en ese sentido yo veo la situación bastante chunga y lo estamos poniendo a ese nivel y a nivel de violencia de la que llaman doméstica cuántas mujeres no son maltratadas o asesinadas por parejas exparejas familiares también es muy dramático a nivel de Latinoamérica yo la situación la veo bastante terrible a pesar de que a veces se diga que bueno que muchas sociedades existen matriarcados y todo esto no lo sé poniéndolo en este en este contexto sigo viendo bastante una situación bastante nefasta en ese sentido ¿no? ¡Muyenle! de que ha habido ciertos cambios o en ciertas capas de la población que han que sí o sea y a nivel de acceso de las mujeres a la profesionalización o a a los estudios es decir no quiere decir que a lo largo de los años no han habido cambios en ese sentido pero yo creo que sigue habiendo cosas y lo pongo en el punto más bestia que es este de la violencia física y bueno y a todos los niveles pero sobre todo hasta las últimas consecuencias los asesinatos que siguen siendo una realidad bastante cotidiana en Latinoamérica entonces no sé yo lo veo bastante hay mucho que hacer todavía por ahí y yo creo que es un punto que a nivel de la humanidad o sea merece que lo digamos cuando hablamos de relaciones asimétricas la medular relación asimétrica de poder es esa es entre géneros es así o sea entonces yo creo que yo creo que no hay posibilidad no hay horizonte realmente de transformación social no hay ni en ningún movimiento social si no hay una pregunta por trastocar profundamente esa primera gran asimetría que es entre hombres y mujeres que además ahí no estás hablando siempre se trata como a las mujeres como un colectivo minoritario o sea hay un discurso siempre de es que son las que y dices no pues perdón pero somos más de la mitad de la población y lo que vemos en casi todo el mundo es situaciones bastante chungas de desigualdad este flagrante o a distintos niveles obviamente he dicho y en Europa también o sea han habido muchos cambios también y todo pero sigue siendo un tema pendiente no de las mujeres de la humanidad así que en ese sentido o sea también pensar en un horizonte distinto a nivel de humanidad tiene que pasar sí o sí por esa transformación o sea es la primera gran diferencia entre opresores y oprimidos va por género y si eso no nos lo planteamos y a nivel de todas las transformaciones sociales o sea si no nos lo planteamos por ahí es complicado yo creo y de hecho trastocar esa diferencia es una de las más poderosas a nivel político o sea cuando hay alguien que realmente entiende que que no va bien esta diferencia para empezar entre los sexos o entre los géneros o lo que sea realmente ha entendido como un horizonte de transformación política y social profundo yo lo veo así yo creo que hay muchos o sea lo que yo estoy diciendo no se me está ocurriendo a mí por ejemplo yo tengo que reconocer al estar aquí también en Barcelona y ver un poco como de la de la movida feminista que hay aquí y como todo el cuestionamiento al patriarcado y al machismo y todo eso o sea es decir yo creo que ahí hay muchas cosas muchas mujeres y muchos hombres y muchos lo que sea porque también se trata de romper también como estas dicotomías este muchas personas puestas realmente como en ese esfuerzo ¿no? o sea cuando yo te cuento esto son como son las noticias que a mí me vienen de movimientos yo creo poderosos aquí en un montón de lugares y en Latinoamérica también por supuesto porque también en los lugares donde se vive esa violencia o estas diferencias de género a nivel más chungo pues también a veces es de donde surgen propuestas mucho más contundentes o profundas o de transformación no sé si te puedo dar un ejemplo más bien creo que está ahí y que sí tiene que ver con eso como en el movimiento con todos con los que intentan por ejemplo trastocar como estas dicotomías de género ¿no? y desde el colectivo desde la movida gay, transsexual LGTB o sea por ahí hay una beta que también está deconstruyendo como esas estupideces en las que están ancladas como en la sociedad ¿no? por ahí por el movimiento feminista y bueno ya en eso nos perdemos también hay mucha polémica mucha discusión pero de que se están moviendo cosas y te digo en Latinoamérica también en Latinoamérica hay gente justo que está poniendo el dedo en ese renglón de decir no, no es solo la cultura europea aquí ya había machismo y si sigue y ese machismo de los pueblos originarios sigue jodiendo muchas mujeres ¿no? entonces uff yo creo que están los esfuerzos están puestos no sé si es como o sea y los logros van siendo esos tener cada vez más espacios más mayor oportunidad de acceso a las mismas cosas lo que es bueno para unos es bueno para otros que lo sea bueno para todos digamos o sea para hombres y para mujeres para lo que sea yo más que un ejemplo concreto te diría que hay eso hay muchos mucha gente ahora intentando también cambiar el chip dentro porque además yo creo que cuando uno cuando uno piensa en esa transformación la primera persona con la que te enfrentas es a ti mismo porque tú mamaste todo ese sistema patriarcal una como mujer también se asume desde esa posición de inferioridad de la que hablabas también asumes que eso ya es natural entonces hay que empezar a romper desde ahí desde tu propia experiencia y desde tu propia configuración mental y de cómo ves las relaciones y la relación con el mundo con el entorno así que yo creo que hay muchos esfuerzos puestos en ello aunque no sé si dar un ejemplo ahora mismo pero pero está en eso también hay esperanza así que por ahí también veo cosas potentes a ver